pero sí quiero dejar claro que los perros y los humanos compartimos emociones al menos las básicas miedo, ira, alegría, asco y tristeza. Sin embargo no debemos confundir emoción y sentimiento. Las emociones son generados por el sistema límbico y son un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. La activación de la emoción por sí misma no produce un sentimiento. Un sentimiento es la suma de la emoción más el pensamiento por lo que su base es cognitiva y es subjetivo, es decir, que el resultado del sentimiento se deberá a las evaluaciones e interpretaciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos. Esto creo que es, esto lo desarrollo muchísimo más, ¿vale? Sé que creo que precisamente esta parte puede resultar complicada, quizá complicada de entender si no se lee el resto del capítulo.